... Intenciones, jueves santo, 14 de abril. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que vivan su sacerdocio como servicio incansable. En acción de gracias por todos los sacerdotes. Grupo de Misiones de Veracruz, Pan Antonio Edonaís García, María Arsena. Por el aniversario matrimonial de Esther Douglas Harvey. Por el cumpleaños de Mireia Rodríguez Fernández, Salvador Gómez Plaza. Por el eterno descanso, Alejandro Méndez Domínguez, Alfonso Antón del Coro, Amelia Irearte de Otero, Antonio García Alonso, Bill Edwards, Carasolio Villoría, Celia del Carmen Ramírez, Concepción Gloria Rivera, Don José Manuel Díaz Rubio, Eugenio Morales y Petra Ibarra. Familia Favela Guerrero, Hugo Antonio Velasco Muñiz, Humberto Ramos Covarrubias, Jorge Quirós Díaz, Juan Antonio Rangel Centeno, Juan José Rafael Hernández Gallo, Lastenia Balbuena de Bonilla, María Concepción Gómez, María Orellana Carrasco, Otilia Bonilla de Sánchez, Raimundo Velasco Granados, Salvador Otero Ospina, Santiago Otero Iriarte, Sergio Muñoz, Susana Suárez, Víctor Cadena Martínez, Necesidades e Intenciones de Alba y José, Alejandro Fernández, Ana Rexígel, Conversión de Ricardo, Bianca Katia, Conversión de Luis Carlos Hernández, Familia Méndez Padilla Andrade, Familia Alanís López, Familia Antón Palma, Familia Cadena Méndez, Familia Elizondo Villarreal, Familia Maldonado Villanueva, Familia Porres Moreno, Familia Ronqui Arciniega, Familia Villanueva Arriaga, Fernando Fernández Junior, Fray Gonzalo Ituarte Verdusco, Gonzalo Guillermo Martínez, Hermanos Tejada Tabar, Por México Libre del Comunismo, Por México, Sebastián Nilsson Millán, Voluntarios de Magdala y sus familias, Necesidades espirituales de cada uno de los gobernantes mexicanos, Enrique, Familia Guerrero García, Familia Ramírez Huerta, Familia Castro Godard, Familia García Hernández, Familia García Padua, Familia Guerrero Elías y Guerrero, Familia Guerrero Vallejo, Familia Hernández Saenz, Familia Hernández Urzúa, Familia Proaño Vinuesa, Familia Rodríguez Zúñiga, Ignacio Yadeán Revuelta, Juan Ramón, Omar González Montero, Por las Almas del Purgatorio, Salud y Pronta Recuperación de Alex, Ana Belén Arena Domínguez, Andrea García Lastra, Andrew Compton, Carlos Humberto Mantilla, Celia y Alberto Castro, Claudia Susana Florian, Enrique Arrieta, Gabriela, Graciela Aldave Aldave, Guadalupe Rodríguez de Domínguez, Ignacio Pardo, Jan Michel Paz, José Luis Ramírez El Papo, Luisa Cudurier Gómez, Lucy Nava, Luis Gerardo Cifrián Barrisi, Manuel Niembro Tapia, María de los Ángeles Castro, María del Carmen Solórzano, María Teresa Quiñones de Osorio, Mariana Andrea Osorio Quiñones, Marta Zatarrino, Marta Ludres Ibarra, Niño Alonso Romeira Gómez, Niño Otón Porres Moreno, Niña Fernanda, Tere, Cristina y René Arbudín, Tim Hines, Tribu Orda Salcedo, por todos los misioneros de Juventud y Familia Misionera, Virgen de la Dulce Espera, Jimena Ramírez La Umbana, Luchi e Igor, María Wells y Beba, María y César, María y Jerónimo y Familias, María y José Luis, Mercedes, Bárbara, Sofía y Javier. Entraré, entraré, entraré a su presencia, En libertad, por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Amén. 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 Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo, adorar, libre soy, libre soy para entrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Para celebrar lineamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios poderoso y ante ustedes, hermanos, que invitaron su presencia en libertad, mi obra y su misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a los seres humanos, que enriquecedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 gloria a Dios en el cielo. 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 Señor, gloria a Dios en el cielo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, te bendecimos. gloria a Dios en el cielo. 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 nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, concédenos que de tan sublime misterio brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reña contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el mes, el primer mes del año. Decida toda la Asamblea de Israel. El 10 de este mes, cada uno procurará un animal con su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa, hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y toda la Asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo hayáis comido. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego, comeréis panes sin fermentar y verduras amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales. Y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No os tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo Egipto. Este día será para vosotros memorable. En él celebraréis la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Todos? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche que iban a entregarlo, tomó el pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, que se entregará por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Mi nombre es el Señor. Proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de ese mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla la ciña. Luego echa agua en la hofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lo lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más los pies, porque todo en él está limpio. También vosotros están limpios, aunque no todos, porque sabía a quién lo iba a entregar y por eso dijo, No todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, Comprenden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman el Señor y el Maestro y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo le he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Excelencia reverendísima, Monseñor Pierre Bourchère, un amadísimo hermano obispo, emérito, queridos hermanos sacerdotes. Hoy tenemos la alegría de tener varios sacerdotes que están en peregrinación y que quisieron unirse a nuestra celebración eucarística aquí en Magdala. El día de hoy, todos nosotros sacerdotes hemos recibido numerosas felicitaciones. El día del sacerdocio y te manda la gente con mucho cariño, con mucho afecto, mensajes, imágenes, memes, videos y muchas cosas hermosas que sin duda alguna nos recuerdan la dignidad y la gracia y nos recuerdan el poder de Jesucristo que recibimos el día de nuestra unción sacerdotal. Quiero hoy hacer con ustedes una reflexión, amados hermanos, y también con todos nuestros peregrinos virtuales que están siguiendo esta celebración desde muchos países, desde todos los continentes. Quiero reflexionar con ustedes en la frase que va a decir Jesús a sus discípulos antes de la última cena. He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua. He deseado ardientemente comer con vosotros esta Pascua. Queridos hermanos, es un misterio muy grande esta expresión porque Jesús va a comer la Eucaristía que es Él mismo. Jesús va a decir este es mi pan, esta es mi carne, esta es mi sangre y se la va a dar a sus hermanos, a sus hermanos los apóstoles, probablemente a otros de los discípulos que habían subido con Él a Galilea también, probablemente a la Virgen María, no lo sabemos, en los evangelios. He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Y la liturgia de hoy nos pone en una perspectiva eterna esta expresión. ¿Por qué? Porque la lectura del Éxodo nos está hablando del establecimiento inicial de la Pascua. Nosotros somos privilegiados porque hoy tenemos muchos huéspedes aquí en Magdala judíos y esta noche y mañana y los próximos días vamos a estar celebrando con ellos esta Pascua del Éxodo. y probablemente hasta vamos a escuchar sus ritos y sus plegarias y el canto de los salmos. Estamos hablando, amados hermanos, de mil doscientos años antes de Cristo. Mil doscientos años antes de Cristo. Hace tres mil doscientos años el pueblo elegido, el pueblo de Dios está repitiendo este gesto, esta Pascua. Pero esta Pascua renovada por Cristo en la última cena se convierte en la alianza nueva y eterna. Es decir, en una alianza que no tiene interrupción, que no tiene espacios, sino que llena el mundo entero, el universo y la historia y que está anticipando la entrega de Cristo en la cruz que va a realizarse mañana. y podríamos preguntarnos cómo puede Jesús anhelar ardientemente esa Pascua si sabe que al día siguiente ese cordero inmolado va a ser él. por eso queridos hermanos tenemos verdaderamente que esforzarnos concentrarnos tratar de hacer silencio en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra vida en nuestros hogares para entrar en ese he deseado ardientemente porque ahí está el amor de Cristo el amor eterno tocando un momento y tocando un lugar para entrar en el mundo y quedarse con nosotros para siempre. ¿Qué debió haber sido queridos hermanos esa Pascua de Cristo? Y sin embargo nos van a decir los evangelistas acto seguido en Getsemaní que los pobres apóstoles estaban cayéndose de sueño tenían los ojos cargados que poca cosa somos los seres humanos ante el misterio del amor eterno de Dios no nos da la capacidad estamos cansados hoy por una razón mañana por otra y pasado por otra y estamos tocando un misterio eterno y lo tocamos desde nuestra pobreza y desde nuestra pequeñez el libro del éxodo va a ser muy detallado en cómo había que celebrar la Pascua de pie de prisa un cordero de un año sin mancha etcétera toda una serie de elementos para terminar diciendo esa sangre de ese cordero hay que ponerla en las puertas para que pase esa noche el ángel exterminador y no les toque la sangre del cordero les va a salvar y nosotros nos presentamos cada día con una frescura inimaginable y el sacerdote nos va a decir cordero de Dios el cuerpo de Cristo y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo no que le salva de los egipcios que quita que arranca que hace desaparecer el pecado del mundo tendríamos que caer allí de rodillas cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada y aquí el cordero de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo San Pablo nos dirá en la carta a los corintios que este cáliz cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva queridos hermanos proclamamos de verdad la muerte de Cristo de verdad nos acercamos llorando a recibir la Eucaristía porque Cristo tuvo que morir para que yo la recibiera la proclamamos gozosos porque Él ya murió por nosotros Él ya nos dio su vida Él nos dio su cuerpo Él se quedó con nosotros para siempre y así llegamos al Evangelio de hoy el Evangelio de hoy queridos hermanos es un mini Evangelio de San Juan ven el Evangelio de San Juan comienza con el prólogo al principio era el verbo el verbo estaba en Dios el verbo era Dios todo fue creado por Él y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido creado y Él es la luz del mundo y vino la luz al mundo hoy nos lo va a decir en frases más breves más concisas pero que deberían desgarrar nuestro corazón antes de la fiesta de la Pascua esta Pascua que Jesús ha anhelado comer con ellos antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo estaban cenando ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote el de Simón que lo entregara sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y a Dios se volvía pero imagínense lo que tiene Jesucristo en su conciencia en su corazón en este momento tiene la historia de la humanidad en sus manos en su corazón que hace Jesús en este momento que sabe que es el Rey de la historia del mundo y del universo se levanta y dice señores aquí está su Rey se levanta como un esclavo se desnuda y se ciñe con una toalla y se planta de rodillas delante de los apóstoles a ser un oficio de esclavo de siervo yo no sé en qué momento de la historia queridos hermanos cambiamos este ejemplo por el gran ejemplo del clericalismo el padrecito que llega que manda que organiza que se presenta elegantísimo a celebrar la Eucaristía en qué momento cambiamos esto deberíamos llegar también nosotros como esclavos humildemente y de rodillas a celebrar la Eucaristía a pedir perdón a nuestros hermanos por nuestros pecados a recordar el ejemplo de Jesús termino aquí Jesús nos da una nueva bienaventuranza tendríamos que ponerla en el monte de las bienaventuranzas hay ocho habría que hacer un huequito por ahí entre las ventanas porque dice Jesús así comprendéis lo que he hecho con vosotros una pregunta retórica Jesús está llamando su atención diciéndoles por favor pongan atención a lo que acabo de hacer que no se les pase vosotros vosotros me llamáis el maestro y el señor y decís bien porque lo soy pues si yo el maestro y el señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavar los pies unos a otros os he dado ejemplo para que lo que he hecho yo con vosotros también vosotros lo hagáis dice otra versión del evangelio y dichosos si lo hacéis dichosos vosotros si lo hacéis dichosos bienaventurados si servís a vuestros hermanos queridos hermanos acerquémonos a este misterio del amor de Cristo he deseado ardientemente comer esta pascua con vosotros queridos hermanos dirijamos ahora nuestra oración a Jesucristo mientras sentado en el cenáculo instituye la santa eucaristía el sacerdocio y el mandamiento del amor padre te pedimos por tu iglesia para que sea signo del amor a Dios y del amor entre los hermanos roguemos al señor padre te pedimos por todos y cada uno de tus sacerdotes para que seamos servidores humildes de tu pueblo siguiendo tu ejemplo roguemos al señor padre para que nos dejemos lavar por Cristo para que seamos humildes y nos acerquemos al misterio del amor de un Cristo que se abaja para lavarnos los pies roguemos al señor padre que nuestros corazones ardan de amor por la santa eucaristía que nuestras parroquias y comunidades adoremos tu presencia santísima y que no te dejemos solo en el tabernáculo roguemos al señor padre te pedimos para que todas nuestras comunidades sean fervientes testimonios de amor al prójimo de solidaridad de atención a los más necesitados roguemos al señor padre padre te pedimos que anticipes a nuestro mundo el gran don de tu resurrección la paz roguemos al señor padre te pedimos por el ministerio episcopal de nuestro hermano y presidente de esta celebración monseñor pierre burcher y del patriarca de nuestra diócesis de jerusalén roguemos al señor escucha padre amoroso las súplicas que te presentamos en nuestras necesidades atiéndelas con tu amor purificalas con tu sangre derramada sobre la cruz te lo pedimos por tu hijo jesucristo nuestro señor pan de la vida ven y habita en mí haz tu hogar haz tu morada pan de la vida pon tu tienda aquí en mí soy el pan que da la vida y el que viene a mí no tendrá más hambre no tendrá nunca ya sé el que coma de mi mi cuerpo ese vivirá y el que beba de mi sangre no morirá jamás pan de la vida ven y habita en mí haz tu hogar haz tu morada pan de la vida pon tu tienda aquí en mí en mí en mí soy el pan del cielo que ha bajado a dar vivir nadie viene a mí si mi padre no lo atrae el que el que coma de mi cuerpo ese vivirá y el que beba de mi sangre no morirá jamás pan de la vida ven y habita en mí haz tu hogar tu morada pan de la vida pon tu tienda aquí en en mí pan de la vida ven y habita en mí haz tu hogar haz tu morada pan de la vida pon tu tienda aquí en 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 o en 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 Gracias. 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 Señor. Gracias. Gracias. Padre. Santo. Dios Todopoderoso. Eterno. Por Cristo. Nuestro. El cual. Verdadero. Eterno. Sacerdote. Al instituir. El sacrificio. De la eterna alianza. Se ofreció. Primero. a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciamos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles, los acángeles, con los tronos de humilaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están, de su bondad, el mar, la tierra, el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están, de su bondad, el mar, la tierra, el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los tuyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo es santo. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y renocen a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que cosemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María Magdalena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Patriarca Pierre Batista, nuestro Obispo Pierre, que preside esta celebración eucarística, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Ayuda. Atiende los deseos. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Rogamos, cantamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos, venga tu reino. Y hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reñas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora expresemos el amor al que Cristo nos invitó en la última cena. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, y jodos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy uno de quien de Jesús en casa, pero una palabra que no nos pasan para sanar. Gracias. 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 Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno lleno de alegría a recibirte en esta eucaristía. milagro de alegría. milagro de alegría. milagro de alegría. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. milagro de alegría. 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 Gracias, Señor, por esta comunión. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la cena pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Sola fidee suficit, pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosis, rexe fudit gentium, nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, spratso verbis emine, sui molas incolatus, miro clausit ordine, tantum ergo sacramentum, benere mulcer nui, et anticum documentum, novo cet atitui, prestet vive supplementum, sensum defectum, genitori, genitoque, laus et humilatio, salus honoritus coque, sidet benediccion, proce venti amudroque, compasita audazio, amén. 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 Amén.